Esto es un helicón de principios del siglo XX aproximadamente, después de investigar pensamos que era de principios como de 1920, 1910 y es un helicón en sí bemol de tres cilindros que funciona perfectamente, perfectamente. Está muy bien cuidado y la verdad que lo encontré en Zamora, curiosamente os quiero contar ahora la historia, pero bueno, el instrumento, no sé si se puede apreciar, tiene un color muy bonito porque es como el acabado en el que tiene, básicamente es el color del metal, entonces se nota que es más rojo de lo normal. Porque aquí como la aleación del metal es diferente, la aleación, el peso, el cobre pesa más, por eso es un poco más rojizo y la verdad que está súper bien cuidado y bueno, me lo ofrecieron...